Buenas tardes, mi vida. Muchas gracias. Hemos pasado con una esposa raza, pero tantas, que yo sabía que este día iba a volver a llegar. Y siempre se miraba con un niño para cada frente a frente. ¡Uy! 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 Y en medio de la soledad. ¡Uy! ¡Uy! Yo que venía a ella, que ha sido mi amiga, y la amiga de muchos de ustedes, y al que tanto tiempo me hiciera el favor de volverme a encontrar con mi brazo de latina. ¡Uy! ¡Uy! ¡En el final de momento de que Río pidamos salud ¡Uy! ¡En el día! ¡En el favor! ¡En los soberanos! ¡Uy! 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 Soledad, la unidad que viene cuando todo se va, la única voluntad que puede donular. Que no me hace ni un reproche, déjame ver esta obra, soledad, sé de vos, en 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 vos. Soledad, la unidad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, la única voluntad que viene cuando todo se va, Soledad, 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 a tu favor yo te lo pruebo, al que tenga un yo te siento. Soledad, 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 a tu favor yo te lo exploro, y te sepa que lo adoro. Soledad. Soledad, 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 a tu favor yo te lostorme bajo esta noche de bondad, y te sepa que lo adoro. Soledad, 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 soledad. ¡Gracias! 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 Por eso mismo esta noche es una noche de fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a echarle a su madre! Yo, para venir aquí a este escenario con ustedes, hace un ratito no estaba hablando. Yo, cuando me agrego, disfruto de ver una canción desde el último nombre, ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, amén, 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 amén. ¡Amén, amén! ¡Amén, amén, 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 amén. ¡Haaaaah! Café de la vida, la gran idea es el sólido de las escoltas. ¡ Brasil! ¡También, también de cada hermano, sabremos, ¿a 해vert sea el siguiente día en este año. ¡Fuera! ¡Porque estimaba niños, No hay Raíz y Borolga! ¡Gracias, queridos contenidos. ¡Gracias, querido, Yo no sé de que haga una música, no sé, que dame a mí, y a las que dame un fundido, y el fundido no se regresa, porque tampoco se regresa en el fundido, lo que te da acá, no se quita el corazón a poder llegar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!